La melena midi, con su versatilidad y elegancia, es un referente de estilo atemporal para mujeres de todas las edades. Penélope Cruz, reconocida por sus impecables looks, demuestra cómo estos cortes de cabello pueden ser peinados de múltiples formas y que resulten favorecedoras y rejuvenecedoras, especialmente para mujeres mayores de 50 años. Con la melena lisa y la raya al medio, Penélope Cruz muestra una apariencia sofisticada y juvenil. Este es uno de los peinados que resaltan la simetría del rostro y suaviza las facciones, creando un efecto rejuvenecedor al enfocar la atención en la estructura ósea del rostro y enmarcarlo de manera elegante. El semirrecogido sencillo es otra opción encantadora que Penélope Cruz ha lucido con gracia. Este estilo aporta un toque de frescura y dinamismo al look, mientras que el cabello suelto enmarca delicadamente el rostro, creando una sensación de juventud y vitalidad. Para ocasiones más formales, el recogido con flequillo al lado es una elección impecable. Este es de los peinados que eleva el aspecto de cualquier mujer, proporcionando un aire de sofisticación y elegancia. El flequillo lateral suaviza las líneas del rostro y añade dimensión, ayudando a crear un efecto rejuvenecedor y estilizado. La melena suelta con flequillo cortina es una opción moderna y desenfadada que la actriz ha adoptado con elegancia. Este estilo de llevar el pelo añade volumen y movimiento al cabello, creando una apariencia juvenil y fresca. El flequillo cortina suaviza las líneas del rostro y agrega un toque de encanto y feminidad. En cuanto a los cuidados de la melena midi, mantener el cabello saludable y bien hidratado es fundamental. Utilizar productos específicos para cabello maduro, como champús y acondicionadores nutritivos, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y a mantener el cabello brillante y sedoso. Además, es importante proteger el cabello del calor excesivo y de los daños ambientales utilizando protectores térmicos y evitando el uso excesivo de herramientas de calor a la hora de realizar estos peinados. Gracias. 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 Gracias.